Música Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy Ara202 y en este video les acerco nueva información de los candidatos para ser tenido en cuenta como el futuro caza supersónico de la Fuerza de la Argentina El día de hoy ha salido quizás una de las más esclarecedoras entrevistas al jefe de la Fuerza de la Argentina en manos del prestigioso sitio online Infodefensa Antes que nada, y conociendo a la gente, quiero aclarar que en esta entrevista no se habla de compra alguna de avión, sino más bien de la definición de cuáles serían los finalistas a la hora de seleccionar el mismo En dicha entrevista se pudo sacar quizás la acotación más tajante de cuáles son los aviones que todavía quedan en la palestra al asegurar que la lista se ha reducido a tan solo tres candidatos el JF-17, el F-16 y el Tejas También, y siguiendo la línea de anterior de su entrevista nuevamente da como fecha tentativa antes de fin de año para saber cuál será el avión seleccionado En cuanto a las bondades y defectos de los del podio en primera instancia habla del JF-17 del cual pone como interrogante el sostén logístico de dicha aeronave dado que nunca se ha tenido sistemas de dicho país con respecto al F-16 hace hincapié que los sistemas occidentales se conocen desde los años 60 lo cual suma en esta cuestión además de un punto en contra ya que no es compatible sin modificación mediante con el sistema de reabastecimiento en vuelo que utiliza la fuerza de la Argentina en la actualidad Ya entrando con el último candidato el Jaltellas se tiene en cuenta que si bien tiene varios componentes ingleses India habría afirmado que es un tema solucionable y se está a la espera de una segunda etapa de análisis que no pasaría del mes de octubre para realizar la misma Por otro lado si bien solo se habló de tres candidatos también fue consultado por el MIG-35 del cual reconoció ser un buen avión y que se tiene cierto conocimiento al haberse volado en pruebas en MIG-29 y que el panorama actual principal escollo es mucho más complejo que cuando se lo fue a ver Por último y si bien por ahora siempre se ha hablado de 12 unidades a adquirir consultado sobre la cantidad de aviones necesarias hace mención a 18 unidades que vendrían a sumarse a los A4AR que estén en disposición Y bueno gente este es el video de hoy Creo que esta fue una entrevista más profunda que se le ha hecho al jefe de la fuerza argentina y un gran logro del agente de infodefensa De aquí en más se acaban las suposiciones y ya nos manejaremos en la seguridad que el seleccionado vendrá entre 3 aviones el JF-17 el F-16 y el Tejas Aunque y esto a modo de opinión personal este último lo veo prácticamente descartado ¡Suscríbete al canal!